Por fin, llegó el día en que me arranco de esta cárcel. Por fin, seré libre. Libre, libre, libre. Logre evadir a los guardias con esta super máscara. Ay, pobre de mí, no he comido nada en una semana. Tengo que reptar a alguien para poder sobrevivir y no me pille la policía. Encontré una leche, una leche. Deja decir hasta leche. ¿Cómo es tuya esa leche? Esa leche la encontré yo, 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 yo. Ámela, ámela por favor, quiero tomar leche, quiero tomar leche, me voy a morir. Chau. Chau. Chau.